Música Eloy, los dos sabíamos que esto no podía seguir igual Pero de eso se trata, ¿no? De que no siga igual Se trata de cambiarlo para que vuelva a ser Por eso hemos venido aquí a... ¿A qué? ¿A qué? A perder el tiempo hablando con joder, analizándolo Que no va a servir para nada, Eloy No se puede arreglar lo que está roto Música A Jaime le gusta el comentario De Martín Es que la foto es muy buena Eso opina Martín Y Jaime, hazle un microsegundo que también lo opina Jaime Ya sabes cómo es esto del Facebook Que uno acaba sumando gente sin saber muy bien cómo Y ahí cómo no lo sé, pero el por qué lo puede intuir Yo siempre he creído que en una relación de pareja Es fundamental respetar la intimidad del otro ¡Hijo de qué coño haces mirándome móvil! ¡Estás ridículo con eso! Eloy necesita analizarlo todo Explicarlo todo Y yo no Yo no necesito analizar lo que es evidente Yo solo me fío de lo físico, de lo directo ¿Qué pasa si yo me he acostado con un tío de gimnasia? En su casa o en el vestuario ¿Qué más da si lo he hecho? ¿No? ¿Cuál es la diferencia? Pero pues sí que ha ocurrido A ver, ¿cómo coño quieres que te lo diga? Que no pienso pedir disculpas por algo que no he hecho O por algo que si hubiera ocurrido tampoco te habría dicho O sea, ya no somos sinceros No, 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 yo soy sincero Lo que yo no soy es un verdugo, ¿eh? Yo no Tú, yo me saca de quicio ¡Y a mí tu puto interrogatorio! Bueno, pero de eso se trata, César Yo quería hablar de nuestro mundo Será por hecho que las historias de amor entre tíos son siempre planas Y mucho peor cuando se nos usa para dar pena No sé, creo que hacen falta historias más normales, más cotidianas Estoy harto de tanto trauma La verdad es que estoy hasta los huevos de ver toda mi vida metida en cajas Y no quiero que nadie me enrobe ni una sola caja más Por tu éxito, Bob Por nuestro éxito Pero eso sí que fue un proceso especial Uno de esos que asocio con los buenos momentos, aunque él piense que no Porque después de todo esto, Eloy, sigue sin saber que a mí lo que me asfixia no es su parte literaria Que se ha aprendido a entenderla, incluso a disfrutarla A mí lo que me asfixia de verdad Son sus dudas, sus interrogatorios, su maldita inseguridad ¿No me ayudaste a controlar, César, ni a superar? Tu infidelidad es intelectual, Eloy Mucho más peligrosa que la mía, que es puramente física A mí es que su argumento... Me parecía una gilibollez, aunque lo entendiese, no podía evitar sentirme como un idiota Cada vez que intuía que César se había acostado con otros tíos Pero tú te estás escuchando de verdad Pero es mi novela, César No, no es tu novela Era tu novela antes de que te vendieras a toda esa... Yo no me he vendido a nadie Estás a punto de hacerlo Bueno, mira No puedes tomar una decisión así sin que tú y yo hablemos primero ¿Tú te das cuenta que solo somos tú y yo con la gita de la gana? ¿Tú te das cuenta que solo somos tú y yo con la gana? ¿Tú te das cuenta que solo somos tú? 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 Gracias.